El municipio de Sonzón inició el 2017 con un nuevo secretario de infraestructura. Se trata de Javier Orlando Tobón Giraldo, un ingeniero civil egresado a la Universidad Nacional de Colombia. Tengo alrededor de 21 años de experiencia, estuve trabajando en el Congreso de la República, fui asesor del Congreso, luego pasé a la Administración Municipal del Carmen de Viboral. El año pasado estuve en la Administración Municipal de Guarne y en la empresa privada he trabajado mucho en vías y en viviendas. Ha sido las dos fuertes, digamos, o las dos áreas donde más me he desempeñado. Pero llego acá porque en realidad un amigo del alcalde le dijo, me recomendó para que le colaborara con el tema fuerte que tenemos ahora en el municipio, que son las vías terciarias y la pavimentación de vías urbanas. Entre las prioridades de este ingeniero al frente de dicha dependencia, se encuentra el seguir fortaleciendo el desarrollo del municipio a través de la conectividad vial. Que los campesinos tengan la oportunidad de tener unas mejores vías para poder sacar sus productos y en el área urbana poder tener una mejor área urbana para atraer el turismo hacia el municipio. El área urbana, comparativamente hablando con otros municipios de esta misma categoría, está muy bien. O sea, tiene bastantes kilómetros pavimentados de su área urbana. Tiene 30 kilómetros, digamos que la meta es lograr tener siquiera un 90 o 95% de las vías urbanas completamente pavimentadas. En el área rural, pues como el municipio en la parte alta, en la parte fría, tiene condiciones muy complejas que ahora solamente estamos logrando atender las emergencias producto de la ola invernal. Es complejo la parte fría por su topografía, una topografía bastante inclinada. Vamos a hacer todos los esfuerzos para lograr tener habilitada y en permanente tránsito las vías terciarias. Ya en el Magdalena Medio las condiciones son diferentes, con una topografía mucho más plana. Estas vías son de mucho más fácil mantenimiento. La consiguen mantenerlas en óptimas condiciones para poder realizar los desplazamientos. En cuanto al ingeniero David Humberto Ocampo Suárez, quien venía desempeñándose como secretario de Infraestructura durante los últimos meses, retornó a su antiguo cargo de secretario de Planeación Municipal.